muy buenas gente que tal como estáis bienvenidos un dia mas al canal oye amigos y amigas como bien puede ser en el titulo del video ultimo capitulo de esta gran serie analizando defensas de suscriptores y si ultimo capitulo la verdad que se me ha pasado bastante bastante rapido si que es cierto que no son muchos videos y creo que habéis apoyado bastante todos en general y bueno como bien estáis viendo en el titulo del video para terminar esta serie amigos y amigas terminamos con el rango de platino 3 uno de los rangos que mas gente suele haber por asi decirlo aunque si que es cierto que por estadisticas en oro es donde mas jugadores hay pero si que es cierto que en oro 1 platino 3 hay muchisimos muchisimos jugadores y queréis saber que defectos en este caso tiene un jugador de este nivel asi que amigos y amigas yo no me voy a entender mucho mas solamente decir antes de empezar con el video de que bueno si os ha gustado la serie si os ha gustado los videos en general que si no has visto alguno ahora mismo en pantalla se estará saliendo la lista de reproducción donde podrás ver desde el primer capitulo hasta el ultimo que es este dejar un like y una suscripción se hará decir muchisimo y mas ahora que estamos a nada de esos 50.000 suscriptores y bueno ya antes de empezar con el video quería preguntar una cosa y quería dejar en el aire una bueno una pequeña encuesta no quiero saber que opináis quiero saber que pensáis al respecto de esta idea que tengo para la proxima temporada y es hacer una tercera version una tercera version en este caso analizando ataques de suscriptores basicamente los mismos videos que habéis visto con esta serie de analizando defensas pero ahora atacando que os digo una cosa tanto en defensa como ataque suelen haber muchisimos errores y en estas series como en defensa como en ataque la verdad que nos vamos a concentrar especificamente en cada uno de estos bandos asi que si si veo mucho apoyo en este video y en todos los que he subido anteriormente de esta serie analizando defensas de suscriptores para la proxima temporada subiré en este caso y empezaré la serie de analizando ataques de suscriptores asi que lo dejo en vuestras manos no voy a pedir ni cifra de likes no voy a pedir ni cifra de suscriptores solamente reventarlo me gusta reventarlo a suscripciones que hay que llegar a los 50.000 suscriptores y proximamente cuando salga la nueva temporada tendréis la tercera parte analizando ataques de suscriptores asi que amigos amigas no me entretengo mas y ahora si que si pasamos con el video le chou vale gente pues ya estoy por aqui en este caso el señor Kali ha sido la persona que me ha pasado esta partida en consola vale esta hay que decirlo en oro 1 o en oro 2 aproximadamente pero me ha dicho que esta a 3 4 partidas de subir a platino 3 asi que lo mas seguro es que nos encontremos en el otro equipo en el equipo en este caso de Kali a gente que esta en platino 3 porque esta bastante bastante cerquita asi que por eso no hay ningun tipo de problema amigos y amigas pero eso si una cosa que quiero decir que tampoco importa mucho pero Kali por favor si me pasa proximamente una partida como digo para la proxima serie o lo que sea que si no apoyais no la hago eso si pasamela en este caso sin el sonido este de fondo Kali por favor que parece que estamos en 2001 la tipica el tipico sonido de la televisión del mercado una que vale 5 euros Kali por favor este sonido de fondo no pero bueno como digo no se nota mucho luego en partida se afloja un poquito asi que no pasa absolutamente nada estamos en el mapa de café 2 3 es que eso si quiero ver que mapas había anteriormente quiero ver pues porque finalmente han elegido el mapa de café mira tenemos el mapa de coastline el mapa del litoral mapa de café y mapa de chalet tres mapas que la verdad que son una autentica locura de 100 manejar los dos bandos el mapa de chalet y como digo quedaba litoral y café que son dos increíbles mapas tanto para defensores como para atacantes asi que como digo no habría ningun tipo de problema no quiero forzar labor porque porque ahí habéis visto un pequeño la tengo un poco desgarrada Pablo no te emociones porque hoy por la tarde tiene que hacer directo Pablo acuérdate venga no grites vamos bueno aquí vemos me callo ya aquí vemos que han baneado principalmente el equipo de cali que asi es como se llama yo que se me podria saber por todo roberto manolo jose yo que se pablotas da igual da igual no has puesto cali buen nombre igualmente personaje que tenemos a dia de hoy en el juego como personaje que ha baneado el equipo enemigo jackal no voy a comentar mucho estos dos bands pero basicamente son dos bands pues bueno normalitos no se han jugado mucho no se han mojado muchisimo el equipo atacante que ha baneado un jackal el equipo de cali que ha baneado un thatcher band super típico y esto es lo que os iba a comentar basicamente en el mapa de café hay operadores que estan rotos uno de ellos es la mira sobre todo en el punto de arriba entonces cuando siempre esto es un consejo que os voy a dar eso si despues del baneo que haga el equipo de cali que parece ser que va a ser meluce bueno un band típico ahora el north star no esta muy rota asi que pues no pasa nada porque la banen pero un consejo que os voy a dar con todo esto del tema de los personajes y demas hay ciertos personajes esto ya lo hemos comentado en los anteriores episodios y capitulos de esta serie hay ciertos personajes que deben de estar si o si en las rondas en defensa o en ataque en diferentes mapas no por su habilidad porque son mas fuertes con la habilidad que tienen en x mapa en concreto y por ejemplo en el mapa de café un personaje que esta muy fuerte en defensa es mira entonces os voy a dar un consejo cuando por ejemplo jugues en café y el equipo atacante no banee en este caso a una mira pillarla porque mira en el punto de arriba en el punto de bar es un personaje que esta muy fuerte poniendo la mira en freezer y abriendo toda la pared de freezer vale toda la pared de congelador abriéndola al completo la tienes que abrir al completo para poder ver piano entonces en el momento que el equipo atacante quiera pillar piano que es una zona muy importante en esta zona de bar que por cierto han ido para la zona de cocina no pasa absolutamente nada ahora comentaré pero cuando voy a entrar a piano que van a entrar 100% ahí tienes a la mira en freezer el tío en blancas detrás de la mira y ve todo piano si te rota por blancas si se va para fumadores lo ve absolutamente todo entonces esa mira es una mira muy pero que muy importante y sobre todo este personaje español esta operadora española en este mapa es una auténtica locura y si no la abanían de verdad si no la abanían en cualquier rango pillarla de verdad porque es un personaje que está muy roto como por ejemplo también yo que sé en el mapa de canal Valkyria en el mapa de consulada también Valkyria hay diferentes personajes que están más rotos en diferentes mapas en concreto que por ejemplo en café pues a lo mejor no te rentaría utilizarlos pero en este caso en el mapa de café mira para defender es un personaje que recomiendo de verdad que utilicéis porque sinceramente es una auténtica locura lo que sí vemos es a Kali pues bueno mirar un poquito lo que es bueno el marcador no sé por qué eso sí quiero comentar un poquito los refuerzos el tema del kite y todo esto y demás que defensa hace el equipo defensor aquí vemos que la setup es de un Warden de un Lesion de un Echo de una bueno de un Mothi y de un kite está bien la setup yo hubiese quitado de ahí a Warden ya sabéis que Warden es un operador inútil a día de hoy cualquier personaje en defensa tiene más utilidad que Warden así que no recomiendo que utilicéis a Warden a día de hoy vale este kite está mal vale este kite está mal puesto por qué ahora cuando se vaya un poquito para atrás lo vais a ver vale por esto mismo vale por esto mismo es decir cuando el equipo atacante abra las bueno arriba que esto suele pasar en algunos refuerzos en algunos mapas por ejemplo en Villa también pasa la zona de trofeo y aviación también en Villa pasa en las dos bombas de arriba esto suele pasar bastante cuando refuerzas y demás en diferentes zonas del mapa que se queda como esa madera arriba del refuerzo vale y esa madera se puede romper los defensores le pueden disparar y se puede romper entonces claro cuando tú te encuentras una situación de estos refuerzos que arriba haya madera tú no puedes poner el kite aquí arriba en el techo ¿por qué? ¿vale? ¿por qué? porque cuando los atacantes vayan a abrir la madera ya sea para tirar piña ya sea para meter un dron lo que sea van a ver ese kite y lo van a romper sin gastar utilidad sin gastar granada sin gastar absolutamente nada entonces como digo no renta para nada hacer esto ¿vale? en este tipo de situaciones pues a lo mejor te cunde un poco más ponerlo pues en el suelo en alguna zona pero en el techo no en el techo de verdad que no no te termina de alentar y vamos a ver ahora la defensa que hace Lesion este escudo que es bastante malo yo no lo pondría aquí yo lo pondría más avanzado ¿vale? yo lo pondría a lo mejor en la zona de 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 minibake o en la zona de de prep de preparación como lo queráis llamar básicamente porque si tú lo pones en la en la puerta de de preparación de prep cuando salte teniendo un Lesion teniendo un Echo le va a tocar los cojones ¿entiendes? tú vas a saber cuando esa persona salte el escudo y esté holdeándote el ángulo ¿por qué? porque en Lesion supuestamente si es bueno en estos langos yo creo que yo creo que tiene ese mínimo de Game Sense por ejemplo esto es algo que no se debe permitir ¿vale? siendo Kaid esto es una enteada muy grande controlar tu habilidad es muy importante si te llega una Twitch y te la rompe es culpa tuya no es culpa de tu compañero es culpa tuya ¿vale? lo mismo pasaría con Mira si va la Twitch estás en tu mira y te la rompe el Twitch es tu culpa no la de los demás es muy simple ¿vale? entonces esto es una cada muy grande de hecho lo que haría es depende de cómo atacas los atacantes cambiar la garra eléctrica que ha puesto el Kaid en Freezer para ponerla aquí porque lo que se suele posear aquí es la zona de pastelería ¿vale? pero bueno lo que quería comentar con el tema del escudo de más es poner el escudo aquí poner una trampa ahí justo donde la tiene el Lesion está bien puesta es lo que os he dicho en estos langos ya mínimamente se reporta bien se hace todo bien entre comillas ¿no? hay pequeños errores pequeños errores perdón pero por todo en general se suele hacer bien entonces tú pones un escudo ahí y en el momento que salten se van a comer la mina de Lesion y tú vas a saber que ese pavo está ahí entonces claro si sabes que ese tío está ahí lo matas sin ningún problema ¿vale? buen push agresivo aquí el Kaid lo ha jugado muy mal el Ace tampoco me voy a poner a explicar por qué lo ha hecho mal el Ace y demás porque eso será para la próxima serie pero aquí el Kaid ha aprovechado que el Ace lo ha hecho bastante mal y ya está el momento que te has cargado un Ace piquear esto es innecesario ¿vale? el momento que te has cargado al Breacher que es el personaje esto lo he repetido muchas veces el Breacher es el personaje más importante de la ronda ¿cuál es el Breacher? el Breacher es un Ace el Breacher es la persona que puede abrir en este caso la parada de reforzadas como puede ser Ivana como puede ser Ace como puede ser Maverick como puede ser un Thermite entonces tú en el momento que te has cargado a ese pavo ya te tienes que ir para atrás ya has ganado el 30% de la ronda 35 y 40 se me apuras ¿vale? entonces no es necesario hacer esto no es necesario jugar así como está jugando el Warden no es necesario jugar como está jugando el Kite ¿me entendéis? ¿por qué? por esto mismo ¿vale? porque ahora mismo el equipo atacante se va a dedicar a fraguear se va a dedicar a buscar la kill ¿vale? entonces entonces hacer esto te puede salir bien te puede salir mal como ha salido aquí que en este caso ha salido bien muy bien pero es recomendable que en el momento que te llegues al Breacher tú vaya para atrás no es necesario piquear recordemos somos defensores no somos atacantes los atacantes son los que nos tienen que pusear al punto no los defensores los defensores no tienen que ir a buscar a los atacantes sino los atacantes son los que tienen que ir a buscar a los defensores recordar eso es muy importante eso suele pasar en todos los rangos a mí me pasa que peco de agresivo en algunas situaciones recordar eso los defensores defienden los ataques los atacantes atacan es muy simple pero es verdad es que es así ¿no? vamos a ver ahora creo que van a ir para la zona de bar una zona típica una zona donde pues como digo te renta muchísimo una mira en este caso está baneada así que yo creo que yo que sé una mira larga un lesión no estaría mal un orecha aquí lo veo bastante necesario una valquiria la veo bien un mute lo veo bien una hela lo veo bien un jagger lo veo bien pero ese orish no lo termino de comprender yo me hubiese puesto un kite yo me hubiese puesto un bandit yo me hubiese puesto un wamai yo me hubiese puesto pues ese tipo de personajes que pueden aportar más algo más que lo que aporta con su habilidad orish aparte del armamento todo lo que vosotros queráis chavales que si orish puede tener una de las mejores armas del juego tiene la pistola escopeta que le viene genial una cosa muy importante en este juego es la habilidad vale esto no es un csego esto no es un call of duty esto esto no es no aquí aparte de la em está por supuesto como juegues la ronda y como aproveches tu personaje porque porque cada personaje tiene una habilidad en específico que esa habilidad se utiliza para algo en específico vale entonces tú no te puedes pillar un personaje por el armamento no tú te pillas un personaje por el armamento y por la habilidad primero por la habilidad luego por el armamento vale aquí jagger que pasa con jagger pues que jagger la habilidad del armamento es la hostia es la hostia el armamento de jagger es la hostia el armamento de jagger y es la hostia la habilidad de jagger sabéis entonces en este momento tipo en ese momento no te calienta a pillarte un orish vale mil por mil ya lo digo yo te calienta a pillarte pues cualquier otro personaje que aporte algo más a la defensa vale vamos a ver ahora el típico refuerzo este ese refuerzo está bien vale eso sí el orish su habilidad recordemos muy importante lo que he comentado antes y no ha hecho ni una auténtica rotación ni una auténtica rotación ha hecho el orish ni una esto es un error muy grande vale esto es un error muy grande por el hecho de que es el vamos es el claro ejemplo de persona que se ha pillado a ese personaje por el armamento no por la habilidad vale una cosa que está haciendo aquí el jagger es innecesaria si hubiese una mira 100% pero como no hay una mira ese refuerzo es innecesario vale aquí vemos como se está moviendo mucho esto no es necesario tampoco esto es un error vale el moverte tanto no saber donde quedarte cuando ya llevamos 2 minutos 30 segundos de ronda es completamente innecesario y puede ocasionar tu muerte en la ronda este refuerzo también es innecesario yo no lo pondría vale porque este refuerzo pues se suele abrir con unos poquitos con una escopeta en la parte de arriba para tirar C4 para poder ver un poquito más y demás y encontrar un ángulo bastante bueno que da para fumadores o para la zona de de trampilla nueva cuando se tiran y se meten para el bar entonces ese refuerzo es innecesario vale supongo que habrá reforzado Freezer así que eso bastante bastante bien y otro error que vemos aquí vale que esto es un error de un principiante básicamente esto es así es que es que lleva alambres vale lleva alambres buena utilidad pero no los ha utilizado como también los dos ADS de su habilidad entonces esto también es un claro ejemplo de persona que ha utilizado a Jagger por el armamento no por la habilidad vale porque si fuese por la habilidad no se te olvida poner los dos ADS de Jagger que tan importantes son en una ronda normal y corriente de R6 entonces tenéis que tener en cuenta eso vale tipo los alambres de espino te pueden parar los seos te pueden parar pusseos de atacantes rápidos hacia una zona en concreto vale pueden hacer que un pequeño push en silencio de una knock de cualquier personaje con los alambres lo escuches y la mates vale entonces los alambres ya lo he comentado en anteriores vídeos de esta serie de más los alambres son muy importantes en este juego vale los alambres como cualquier utilidad vale como cualquier utilidad la granada de impacto C4 alambres cámara antibalas aquí pues que se lo decide tomar con calma no se si lo van a matar no le están cortando rotación vale pero la utilidad es muy importante en este juego como la habilidad y como el armamento entonces hay que utilizar la habilidad mira un error que veo aquí es que blancas está completamente sola sola aparte de sola limpia pero limpia sin ninguna vamos sin ningún alambre sin ninguna cámara blindada absolutamente nada os aseguro que pilla una knock coge una knock y se va por blancas con su habilidad puesta y se carga y se carga a los 5 no se carga a los 5 a lo mejor se carga a los 4 o se carga a los 3 pero gana la ronda esa sola knock vale ¿por qué? por eso mismo vale porque ha hecho un push agresivo no habían alambres no las has podido escuchar porque encima con su habilidad se le escucha menos entonces sin alambre sin ningún tipo de utilidad puesta en esa escalera lo más seguro es que te puedan ocasionar te puedan ocasionar un rocio o un push de un operador atacante que le pille la espalda a todos tus compañeros ¿vale? porque eso también es un claro ejemplo cuando veáis unas escaleras limpias cuando veáis unas escaleras donde no hay utilidad ninguna es no suele haber nadie ¿vale? no suele haber nadie en las escaleras cuando en las escaleras no hay nada no suele haber nadie cubriéndolas ¿vale? porque si hubiese alguien ya iría vale aquí hay que poner algo por si me pusieran o lo que sea y no la escucho entonces eso para que también lo tengáis en cuenta ¿vale? tipo es es un error muy grande eso ¿eh? de no utilizar ni utilidad ni habilidad es un error bastante bastante grande aquí que hace un push bastante bastante bueno se ha dropeado por roja lo ha escuchado 3 para 1 y de momento que no lo ha jugado bien uff le ha fallado aquí balitas ¿vale? le ha fallado aquí balitas eh veremos a ver si se la hace o no supongo que si ¿no? porque quedan 10 segundos le va a pillar la espalda eh le aguanta tiempo la ELA va a rotar esto es malo esto es malo de hecho de ronda más la deja plantar no puedes dejar plantar a un atacante cuando quedan 10 segundos de ronda de hecho eh hemos escuchado ahí como había una nomad creo que había en la puerta ¿vale? en el momento que tú escuchas que hay una nomad en la puerta o una de dos o te la comes porque quedan literalmente segundos y el pavo tiene que ir a plantar no le da tiempo a matarte o te la comes ¿vale? te la comes te levantas y lo matas plantando o rotas por la por la zona de trampilla nueva ¿vale? que es free literalmente es free y te lo cargas esto no lo debes de hacer porque es el sitio más largo ¿vale? esta es la rotación más larga sin embargo la rotación de trampilla nueva literalmente está a tres pasos de la puerta de fumadores ¿vale? y no habían dos nomads ahí entonces eso es un error tomar la rotación más larga le estás dejando plantar al tío lo que pasa es que el 0 en este caso se ha cagado vivo ¿vale? 0 no ha tenido sangre fría se ha cagado vivo vivo y se ha ido a tomar por saco entonces por eso ha dado la ronda pero el momento que ha hecho la rotación larga y que ha decidido rotar por blancas yo ya digo vale ha perdido la ronda ¿vale? por eso mismo pero bueno vamos a ver la tercera ronda en este caso el equipo defensor que deciden ir para la zona de chimenea no lo sé realmente a qué zona han ido ahora veremos pero vemos que hay un orich de nuevo el pavo este que se pilla orich que no tiene mucho sentido porque no utiliza su habilidad un mute una thunderbird buen buena elección un bandit y un mozi van para la zona de eso es no van para la zona de lectura y chimenea vale pues aquí un bandit no te sale rentable aquí lo que más te sale rentable diría que es un kite es muy importante poner el kite en la trampilla de lavadora por el hecho de que si no vas a defender la zona de arriba que puede ser que ahora vayan a defender la zona de arriba te van a ir a abrir a arriba vale te van a ir a atacar a arriba hacerte vertical entonces es muy importante tener esa trampilla reforzada y muy importante tener esa trampilla electrificada ¿por qué? porque en base a esa trampilla te pueden hacer muchísimo daño vale te pueden hacer un push agresivo sin tú darte cuenta te pueden entrar a los dos puntos en cuestión de 10 segundos vale entonces no tiene mucho sentido vale aquí el mute que pone buenos mutes vale es curioso este punto es curioso porque claro en estos rangos a lo mejor pues tampoco se tiene muy muy tal pero lo que se suele hacer en este en esto bueno en este punto y demás en estas dos bombas básicamente es la zona esta de de chimenea se suele abrir aquí vale se suele abrir o en los pies si se suele abrir en los pies principalmente vale y principalmente en la zona izquierda ¿por qué? porque la persona que esté defendiendo en tren puede ver a la persona que le suba por escaleras por abajo pero igualmente si no hay una persona que está jugando en tren esta persona que está jugando en blancas puede luego tumbarse o irse por las escaleras de abajo y coger el ángulo y ver toda la bomba al completo entonces se suelen hacer aquí unos pequeños boquetes con pistola con lo que sea con escopeta vale para ver todo aquí lo que está haciendo Lorich es lo que se tiene que hacer también se suele hacer ahí una línea tanto en esa zona de librería como en las paredes de aquí a la derecha vale reforzar esto es una enteada sinceramente reforzar esto es una enteada ahí se lo está diciendo el Lorich también las paredes que hay que abrir son estas vale son estas de la derecha a lo mejor no abrir esta de aquí porque esta de aquí da para la zona de 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 pilares vale entonces el atacante que tome roca que lo suelen tomar bastante rápido pilares puede ver la bomba entonces se suele abrir un poquito más a la derecha entiendes el refuerzo no sé si van a defender tren a mí me gusta defender tren es que a mí a mí en este punto me gusta llevar un kite por el hecho de que también refuerzo la trampilla de tren vale refuerzo la trampilla de tren y la electrifico ¿por qué? porque los atacantes lo primero que van a hacer va a ser pusear la zona de arriba 15-4 de milagro que ha hecho llevarse a un pavo la verdad y push completamente necesario push completamente necesario te ha llevado ese pavo de potra vaya de suerte en el momento que te lo has llevado ya lo has dejado a 20 de vida y tienes que tener eso en cuenta ¿vale? menos mal que tenemos a Thunderbird y le ha hecho curarse al 100% entonces bueno la salió rentable cuanto menos eso sí volvemos a lo de antes te pillas un mute y no utilizas su habilidad la habilidad de mute como la de cualquier personaje en este juego es más importante que el propio armamento ¿vale? entonces la habilidad hay que usarla chavales esto es un error de muy principiante la habilidad hay que usarla es muy importante ¿vale? la habilidad creas o no yo sé que se te puede olvidar de hecho a mí también me pasa pero la habilidad hay que usarla la habilidad es muy importante utilizarla y más en estas ocasiones ¿no? en estos puntos que te calienta tanto llevar un mute piqueas esto de manera innecesaria no estás defendiendo el tren no sé para qué lo lo aguantas ahí o piqueas eso cuando no lo estás defendiendo así que te matan fácilmente aquí estamos viendo que están puseando a la zona de arriba la Thunderbird pues que peca un poco de nervios y demás y le suelta un tirito a ese Sledge pero es lo que os digo ¿no? el equipo atacante que va a ir a la zona de arriba a hacer vertical y demás es algo típico entonces aquí también pues se suele llevar un pulse incluso si vas a defender tren yo aquí suelo llevar también un pulse por eso mismo ¿no? a ver si puedo tirar un C4 cuando entren a piano etcétera etcétera ¿no? de momento fíjate le ha salido bastante bien al equipo defensor porque porque han ido ha ido arriba y hecho una pequeña rotación el Bandit y mira ha tomado la zona de coca y parece ser que no lo saquen de ahí ni con un palo así que la verdad que no está mal este Mozzi que se lleva a una persona que estaba dentro de punto así que bien y este Bandit que acaba cayendo 2-1 2-1 inferioridad numérica inferioridad no superioridad perdón numérica para el equipo defensor 2-1 45 segundos de ronda y que toca aguantar toca aguantar yo aquí si soy la Thunderbird me metería en alguna bomba o ya sea en la bomba de A o en la bomba de B igual que el Mozzi si el Mozzi está en la bomba de A la Thunderbird se debería ir para la zona de B porque recordemos que puede hacer un pulseo agresivo por pilares entras a la bomba de B y te puede dejar vivo ¿vale? porque es así así que bueno un pequeño error que ha tenido la Thunderbird de posicionamiento ahí lo podemos ver ¿no? yo aquí no estaría la verdad yo aquí no estaría y más cuando lo está mirando el Mozzi ¿sabes? tipo no tiene mucho sentido a lo mejor tiene la suerte que justo le pusiera por trenes o lo que sea pero vaya el back si tuviese drone dronease por la zona de pilares y todo eso y viese que la bomba no hubiese nadie literalmente yo si fuese el back me dropeaba me metería en la bomba y le pillaría la espalda a ese Mozzi que no se lo iba a esperar ni de coña vamos pasamos el bondo atacante buenas rondas igualmente para el equipo para el equipo defensor 3-0 bastante bastante en la isla la verdad vamos a ver la defensa ahora que hace el equipo defensor que están defendiendo por cierto en la zona de abajo vamos a ver cómo lo hacen y demás me resulta curioso saber cómo defienden mira tiene una cabira bueno cabira 2021 no no te lo entra cabira no te lo entra para nada utilizarla yo creo así que bueno el pick de cabira que no lo puedo entender mucho la verdad una valquiria un bandit un jagger buenos picks una buena setup y como último personaje no sé cuál llevan así que lo más seguro es que veamos una cabira rusear perdón romear por arriba y los demás pues yendo a lo mejor jugando la zona de preparación jugando un poquito en mini bakery en árbol y rotando un poco por esa zona y los demás pues dentro de punto pero pero bueno vamos a ver vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal la verdad por cierto minuto 29 vídeo entre cortes y cortes vamos a poner 25 quiero saber quién está en este minuto quiero saber quién está en este minuto y que deje ahora mismo un like y una suscripción si queréis ver la nueva serie analizando ataques de suscriptores así que amigos lo tenéis por ahí perfecto like y una suscripción y como digo comentario pablo he estado aquí pablo minuto 25 eres un crack te amo gracias amigo vamos allá vamos a ver cómo cómo defiende mira la que vería que se lleva uno justo ahora error de los atacantes no voy a comentar el que pero error bastante bastante grande la que vería que se lleva otro otro error de los atacantes bastantes errores estoy viendo por parte de los atacantes tanto en el equipo de Cali como en el equipo enemigo perdón estoy viendo bastantes bastantes errores atacando además de hecho esto es un error lo que estamos viendo con el Thermite es un error que es lo que le ha pasado a Maru y lo que le ha pasado a Maverick pero eso lo que inventaremos en la nueva serie de hecho lo que está haciendo el Thermite por su rol no tiene sentido vale pero bueno vamos a ver qué tal mira ahí le mete buen tirito a la persona que estaba ahí en bar tiene a un tío detrás literalmente o sea a la media vuelta le falla balitas lo acaba matando bueno y aquí la cabera que lo mata nada muy mal jugado por parte del equipo atacante el equipo defensor que la verdad que no ha hecho mucho sin más yo que sé tipo no tiene mucho rollo en el momento que que el Zero me está matado a ese Jagger la Valkyria por supuesto eso tiene que estar atenta y saber que hay una próxima por ahí y no puede quedarse la zona de de Mini Bakery esperando a las mil maravillas ¿no? entonces bueno rondita bastante XD por parte de los atacantes ronda normal para los defensores vamos a ver ahora la defensa que hace igualmente el equipo de defensores que ahora van a defender en la zona de arriba y vamos allá va con escopeta con el Sledge chico atrevido chico atrevido me gusta la verdad chico bastante bastante atrevido vamos allá vamos a ver que tal ojo porque en estas ocasiones si que es cierto que si eres listo ¿vale? y la sabes aprovechar le sales por el araje en esta situación y te cargas a dos personas te cargas a la Sofía y el Sledge fácil además porque no te está mirando ninguno ¿vale? entonces hay que ser un poquito listo para estas situaciones para saber hacer el tema de los ranates y tal sobre todo cuando eres uff que buen C4 me gusta este C4 muy interesante este C4 de hecho ya lo habréis visto muchísimo tanto en competición como en partidas normales etcétera también lo que se suele hacer es dejar abrir al equipo atacante una trampilla ya sea la nueva o la de rojas y en el momento que abre la nueva pones C4 en la otra trampilla que sabes que va a ir a abrir desde el tirón luego de tono a C4 y la persona que va a abrir la trampilla acaba muriendo ya sea un back o un Sledge ¿no? entonces este juego también se suele hacer bastante con el C4 a lo mejor tiene cámara de Valkyria y le ha resultado más fácil pero hay veces que se hace pues sin saber dónde está realmente la posición del atacante le ha salido muy bien la verdad así que Leon a tomar por saco Sofía tocada y que en este caso como digo inferioridad numérica para el equipo para el equipo atacante vamos a ver cómo atacan y además vamos a ver cómo lo defienden bueno por cierto la setup un Jager un Mute una Valkyria no está mal de hecho aquí estabas viendo ya la función del Mute como no lo estaba dejando pues bueno abrir a E6 ¿no? la verdad que está bastante bastante bien ¿no? se suele poner siempre ahí un Mute para hacer perder un poquito de tiempo incluso si tienes suerte y estás en Piano poder llevarte alguna kill también si eres Romer porque fuerzas en este caso a que hagan Rappel los atacantes ¿no? y vean el Mute el Mute si no está pegado a la izquierda estará pegado a la derecha así que esa piña es desperdiciar utilidad pero tampoco quiero dar muchos detalles sinceramente de cómo juega el equipo atacante aquí estamos viendo ya cómo abre el Espiano y vamos a ver ahora un minuto veinte de Ronda y vamos a ver cómo defiende ¿no? el equipo el equipo defensor no sé si habrá alguien defendiendo la zona de Piano yo defendería Piano un minuto diez de Ronda les haría perder un poquito más de tiempo con ti más tiempo pierdas en la zona de Piano mejor y luego si te puedo decir pues más todavía aquí vemos la Sofía que se dropea por trampilla nueva bastante arriesgado eso de hecho la zona de Piano que está limpia yo a lo mejor no lo jugaría así ¡Ey! esto está súper bien ¿vale? esto está súper bien sobre todo porque se pueden hacer piqueos arechivos y demás ¿vale? lógicamente es un buen C4 por la parte de abajo por parte de la Valkyria o más seguro la Valkyria y Atenta también muy bien defendido en este caso aunque yo sé que es cierto que podría haber jugado un poquito más arechivo en la zona de Piano lo mejor para hacer perder un poquito de tiempo a los defensores y demás ya sea en Gainsport en Perl o en Baño en los pequeños agujeros que han hecho ahí vamos a ver no creo que haya nadie ahí efectivamente 30 segundos de ruenda esto que pinta muy bien para los atacantes wow que hace esto abierto what the fuck esto es un error muy grande para los defensores esto como bien podéis ver es una rotación que ellos mismos han hecho y esto es es un error garrafal sinceramente ponéis aquí los dos refuerzos y les hace perder más tiempo y no es necesario hacer esto cuando no estás ni ni en no ni defendiendo Piano como tal se come una Klemor el equipo defensor de hecho con una Klemor creo que se ha llevado a dos personas aquí el Sledge que le está jugando arechivo a ver la defensa no está mal como tal errores que han tenido ya han grabado la ronda de la partida vale en el momento que vale en el momento que el momento que he visto esa rotación en Piano es como what the fuck no estás defendiendo Piano y has hecho una rotación ahí que sentido tiene eso no a ver básicamente han jugado agresivos los atacantes los que daban muy poquito tiempo han ido por las frag el equipo defensor que se ha empanado y que ha acabado muriendo de hecho esa Klemor se ha quedado a dos personas no sé si estaban rotando por la parte de Rojas pero se ha empanado completamente el equipo defensor y ha hecho que en este caso le ha llevado la victoria al equipo atacante así que amigos y amigas con esto acaba la serie acaban los vídeos de analizando defensas de suscriptores con esto repito que si os ha gustado esta serie podéis ver también analizando errores de suscriptores otra serie que hice antes que esta de más donde pues analizamos un poquito todo en general tanto las defensas como los ataques yo con esto me despido solamente voy a decir una cosa y es que si apoyáis estos vídeos si apoyáis este vídeo y la serie en general próximamente cuando salga la nueva temporada haré analizando ataques de suscriptores así que amigos y amigas muchas gracias por estar un día más en el canal por estar conmigo dándole caña de verdad que se agradece mucho un like una suscripción como digo es más que bienvenida además cuando es gratis es free y si te mola el contenido pues más todavía así que como digo chao les espero que os haya gustado este vídeo esta serie en general que como digo tenéis una lista de producción abajo en los comentarios donde podéis ver todos los vídeos que he hecho de esta serie así que como digo un placer como siempre y nos vemos en el próximo vídeo chao chao nos vemos gente adiós